¡Pepa! ¡Vienes a la cama! ¡Pepa, me oyes! ¡Que sí, que ya voy! ¡Anda! ¡Pero si estás aquí! No, estoy en la terraza regando las plantas. Mujer, es que no te había visto, ¿eh? Aunque parezca difícil de creer, no te había visto. Bueno, ¿qué tal está, churri? Ay, Abelino, ¿pero qué quieres? ¿Qué quieres? Pues nada. Decirte hola. ¿Y para eso vienes? Pues a ver, me he llamado por teléfono. Anda, dame un beso. Y encima viene cariñoso. ¿Qué pasa, que no me lo quieres dar? No, mira, apúntamelo en la cuenta. Yo te advierto que hoy vengo de muy buen humor, ¿eh? Tranquilo, que ya se te pasará enseguida. De verdad, Pepa, hay que ver cómo estás de borde por la noche. Por la mañana estás mucho más simpática, ¿eh? Claro. Es que por la mañana te vas. Y por la noche, en cambio, vuelves. ¿O ya se apagó la calefacción? Ay, no, se me ha olvidado. Yo, que siempre lo tengo que hacer yo todo en esta casa. Ay, madre. ¡Pepa! ¡Está apagada! Ay, ay, es verdad. Sí, sí que la había apagado. Se me ha olvidado. En fin. Pero oye, ¿pero se puede saber qué haces? Nada, me voy a fumar un puro. ¿Te apetece uno? ¿Pero qué dices? Si acabo de dejarlo. Ay, es verdad, perdóname. Pero no te preocupes, que lo acabo enseguida. Que lo acabo enseguida. Dame eso, dame eso. Pero, chica, ¿tú de qué vas ahora? ¿De Sara Montiel? Bueno, si no ha fumado en tu vida. Bueno, es que a mí es que el tabaco me trae muy buenos recuerdos. Mira, si no hubiera sido porque aquel día en el baile me pediste fuego, pues no nos habríamos conocido. Claro, no, si por algo dicen que el fumar es muy malo. ¿Tú qué es lo que quieres? ¿Que yo recaiga? Pues mira, sí, Abelino, sí. Total, para cuatro días que te quedan, pues vive, hombre. Vive ya de la vez y disfruta. Que el médico me ha dicho que tengo que dejarlo. ¿Y por qué le haces caso al médico? Porque cuando subo las escaleras me ahogo, Pepa. Pues no la subas, quédate abajo. Si, total, para lo que haces aquí. Ah, no, mira, anda, déjame que de verdad, cállate, porque es que me levanta el dolor de cabeza, en serio. Ay, qué mujer. Y ahora ponesse a fumar a su edad. En fin. Oye, ¿qué pasa? Que tú quieres guerra, ¿no? Ay, mi madre, ¿pero qué te pasa ahora, chica? Te he dicho que para desnudarte que apagues la luz. Pero es que si apago la luz no me veo. Pues eso que salimos ganando los dos. Avelino, no hay cosa que me dé más repugnancia que verte desnudo. Ah, ¿sí? Pues mira, nena, disfruta, disfruta. Avelino, por Dios, Avelino, por Dios te lo pido. Va, mira, me voy a cenar. Pues no te he hecho nada. Por eso voy a cenar, mira tú. Mira, hoy vamos a tener una noche divertida. Avelino, Avelino, Avelino. Ay, no, Pepa, ¿qué pasa? ¿Por qué me despiertas, mujer? Ay, por Dios, que estabas teniendo una pesadilla. ¿Una pesadilla? ¿Y estaba en la ducha con Nicole Kidman? Mira tú, una pesadilla. Entonces la que tenía la pesadilla era ella. Oye, Churri, déme los labios, por favor. ¿Eh? ¡Que me dejes en paz, hombre! ¿Por qué no me haces compañía? Compañía. Háblame un poco. Es que me he desvelado. Bueno, pues cuenta, cabra loca. Verás cómo coges el sueño. Avelino, ¿por qué no hablamos? Tú y yo nunca, nunca discutimos. ¿Qué? Que no hablamos nunca, por favor. No cambiamos impresiones, ya hay que hablar, hombre, por favor. ¿Y qué? ¿Qué quieres que te diga? Pues mira, por ejemplo, dime. A ver, ¿qué tal te ha ido hoy el día? Bueno. ¿Qué tal te ha ido hoy el día? ¿Y a ti qué te importa, cotilla? Mira, Pepa, yo no tengo ganas de jugar. Lo que tengo ganas es de dormir, chica. Bueno, perdona, te da una broma, hombre. Bueno. No, yo también estoy fatal, hombre. He pasado un día muy malo. ¿Sí? De verdad, sí, sí, he pasado un día muy malo. ¿Por qué? Me ocurrió una cosa horrible. No me digas, ¿no te anda ahora en la peluquería? No, mucho peor. ¿Se ha agotado el diez minutos? Que no. El taca-taca de tu madre ha perdido una goma y te está, te está arañando todo el parque. Que no, peor todavía. ¿De qué te ha podido pasar? Pues nada, que esta tarde me han robado todas las tarjetas de crédito. Ah, bueno, chica, me habías asustado. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Es que no le vas a denunciar? ¿Por qué? Prefiero que las tenga el ladrón. Seguro que gasta menos que tú. Pero bueno, ¿tú eres tonto? Sí. Bueno, ¿y tú cómo estás? Yo, divinamente. ¿No te duele nada? Nada, en absoluto. Pues vaya mierda. De verdad. Lo dices para fastidiarme, estoy segura. A ver, yo me preocupo mucho por tu salud. Pues estoy sanísimo, Pepa. Pues no es normal, no es normal. Porque a tu edad tendrían que dolerse cosas. Y a este paso vas a durar mucho más que yo. Lo que me duele es el estar casado contigo, eso es lo que me duele. Mira, esta mañana he llamado a Rapel para que me dijera cosas de tu futuro. Y me ha dicho que tú ya tendrías que estar muerto. Bueno. Así que, Avelino, por Dios, ¿eh? Por Dios, Avelino. Y dale, Pepa, que a mí no me gusta hablar de esas cosas, mujer. Además, qué tontería. Yo no sé por qué tienes tanta manía en la muerte, pero si la muerte es muy bonita, yo no sé por qué. Tiene muchas ventajas. ¿Que tiene ventajas? Hombre, claro. Mira, el otro día leí que cuando una persona está tumbada durante mucho tiempo, pues crece de cinco centímetros. Anda, ¿y de qué me va a servir a mí eso si luego no me voy a poder poner de pie? Nada. El caso es que tú tienes que ponerle pegas a todo. Claro. Además, que ya sé lo que voy a poner en tu lápida. ¿Qué vas a poner? Ponga aquí su publicidad. Y con lo que gane, pues puedo pagar el alquiler del nicho, ¿eh? Cómo me funciona el coco, ¿eh? Pepa, tú no estás bien de la cabeza, ¿eh? Imagínate, para casarme contigo. Avelino. ¿Qué? Quiero que me regales una alfombra. De eso nada. Tú vuelas en escoba como tu madre. Digo para el salón. Ah, y quiero que me arregles las persianas del dormitorio, porque el otro día el vecino de enfrente me vio desnuda. Sí. Desde entonces tiene un tic en un ojo que no se le quita. El síndrome del estrés postraumático. Tenemos la casa que da pena, vamos, hombre, por Dios. Hay que hacer reformas. Pero Pepa, ¿sabes que no tenemos un duro, mujer? Me da igual. Yo quiero cambiar la cocina. ¿Cambiar la cocina para qué? Si a ti no te gusta cocinar. No, no me gusta cocinar, pero me gustan las cocinas. Mira, mira esta qué bonita. Esa que es preciosa. ¿Eh, sí? ¿A que sí? Tú sabes cuánto cuesta eso, mujer. Ah, y también quiero poner un baño nuevo. ¿Pero qué tiene de malo el que tenemos? Pues que lo tengo que compartir contigo y me da mucho asco. Porque siempre está lleno de pelos. Yo quiero un baño para mí sola. Y con sauna. Pues si quieres sauna, te encierras en un armario y enchufa la vaporeta. Pero yo no me gasto un duro en tonterías. ¡Hombre! Bueno, pero una secadora sí que me comprarás, ¿verdad? Porque ahora la voy a necesitar, ya que nos hemos quedado sin asistenta. ¿Cómo que nos hemos quedado sin asistenta? Sí, se ha despedido hasta mañana. Me ha dicho que ella estaba harta de perseguir tus calcetines por toda la casa. Bueno, pero si justo acababa de pagarle el sueldo. ¿Ves cómo eres tonto? O sea, a ver cómo te las arreglas porque me tienes que ayudar. Mira, mañana mismo tenemos que tirar un montón de cosas viejas. ¿Como cuáles? Como tú, pero como tú no te vas a dejar. Bueno, pues mira, por ejemplo, ese sillón reclinable piejoso que tienes en el salón. Oye, perdona, guapa, pero ese es mi sillón favorito, ¿eh? Bueno, pues no, yo no lo quiero. Además, con ese sillón puedo yo poner los pies en alto, que en verano me vienen muy bien, que ya sabes que se me hinchan. Encima, encima más grandes. Es verdad que... Bueno, vale, pues el sillón se queda en su sitio, ¿está claro? Pues eso. Avelino, es que el hueco que ocupa el sillón quiero poner una mesita para el ordenador. ¿Y tú para qué quieres tú un ordenador? Para entrar en Internet. No entras en el ascensor y vas a entrar en Internet. Es que me han dicho que se le diga mucho y quiero tener un cibernovio. Oye, cuidado, Pepa, que a lo mejor te llevas una sorpresa. Que en lo mismo quedas con él y luego no te gusta. Ay, no, hombre, por favor, si llevo 40 años casado contigo, hombre, ¿qué me estás contando? Oye, churri, me apetece hacer el amor. Uy, pues hoy no va a poder ser, porque me he cortado mucho las uñas de los pies y me escuecen. ¿Qué pasa, es una excusa tonta? ¿Qué quieres, hijo? No se me ha ocurrido otra. ¿Qué pasa, que a ti no te apetece? Sí, sí que me apetece, pero no contigo. Pues la verdad es que no lo entiendo. ¿No? Pues mírate al espejo. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar nuestra vida amorosa, mujer? Preséntame a Bertín Osborne. Oye, estoy hablando en serio, ¿eh? Mira, a mí me apetece hacer el amor, pero por las mañanas. Pero es que yo por las mañanas no estoy nunca en casa. Por eso. Es que además ahora con el gas natural es una puñetería, porque antes los hombres, los tíos esos, te subían las bombonas a casa y... O sea, que tú y yo no vamos a hacer el amor nunca más. Jamás. Pues de acuerdo. No te lo voy a volver a pedir en la vida. Ah, que no. Tú no te puedes resistir a mis encantos. ¿Qué? Hombre, Abelino, yo soy muy pasional. Y en cuanto quiera te entusiasmo conmigo. ¿A mí? Hombre. ¿Qué? Hay que sí. Pepa, cierra la boca que ya eres mayorcita, mujer. Mira, te voy a confesar una cosa, ¿eh? Te voy a confesar una cosa. Anoche tuve un sueño erótico contigo. ¿Ah, sí? Tú te ibas de casa y yo me lo montaba con Arturo Fernández. Mira, Pepa, si Arturo Fernández te ve de cerca, se le saltan los puntos de la estética. ¡Se le saltan, pero de gusto! Además, tú con quien tienes que hacer el amor es conmigo. Da gracias a que soy muy religioso, porque si no ya te había pedido el divorcio. Pero sí que puedes. Claro, el cura no dijo que hasta que la muerte no se pare. Sí. Pues esa lleva muerta ya muchos años. Pero ¿a dónde vas si ya no puedes hacer nada con ella? Yo no tengo por qué aguantar esto, no tengo por qué aguantar. ¡Esto hay que cortarlo de raíz! Es verdad, no sea cosa que vuelva a crecer. ¡Que no, que no! ¡Que me refiero a tus desprecios! Mira, para que te enteres, yo cuando voy a la calle, hay muchas mujeres que se me acercan. Claro, para decirte cuando tienes que cruzar. ¡Abuelo, que ya puede, que está verde! ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero qué haces? Embriagándome, Pepa, con los mil aromas de la primavera. Pero qué cursi eres, Abelino. Eres más sortera que llevar un cerdo a la ópera. Oye, ¿por qué no aspiras tú también profundamente, eh? Bueno, pero apártate un poco, que hoy no te has duchado. Sí, sí que me he duchado, criatura. Venga, Pepa, dime, venga, ¿qué sientes? Tengo gana de estornudar. Ahora, ¿a qué es una maravilla contemplar la cantidad de capullos? Pues no, porque yo hace ya 40 años que tengo uno en casa. Desde luego, Pepa. No hay quien pueda contigo, eh. Ah, por cierto, que ha llegado una multa. Lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía. ¿Pero qué dices, chalao? Hombre, te lo dije, te dije. Si robas este bolsillo en el corte inglés, vas a tener problemas. Que no, que es una multa de tráfico. Ah, sí, pues no recuerdo yo que me hayan puesto a mí una multa, eh. Claro, si cada día estás más choso. A ver, a ver. 3 de octubre, ¿qué hice yo el 3 de octubre? Pues el ridículo, como siempre. Ya, no, Pepa, espera, espera, ahora que me acuerdo. La primera semana de octubre estuve con mi hermana en Logroño. ¿Y qué? Que no me lleve el coche porque decidir en el tren. Ah. O sea que esta multa no es mía. Ah, ya, 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 ya. Bueno, pues se habrán equivocado. Habrá saltado los números de la matrícula. Seguramente, claro. Bueno, yo ya me voy. Espera, 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 espera. Espera, que vamos a ver. No, la matrícula es la de nuestro coche, eso es verdad. El trigo entre todas las flores ha escogido a la amapola. Y yo escogo a mis Dolores, Dolores Lolita Lola. Ay, y yo, y yo escogo a mis Dolores. Nombre del infractor, Josefina Mantecón Chicharro. Y yo escogí el abelino. Motivo de la infracción. Y ahora ya no me moja. Circular por dirección prohibida y haciendo heces. Por no mostrar a la gente el carné de conducir ni el permiso de circulación. Por negarse a hacer la prueba de la alcoholemia. Y por insultar y agredir físicamente a dicha gente. Eso es mentira. Eso es mentira. Yo no insulto a la gente. Bueno, es que lo de pegarle me lo he inventado yo para ver si estabas escuchando. Asqueroso, guarro. Eso es lo que le dijiste a la gente, ¿no? No, a la gente le dije hijo de... Bueno, ¿a ti qué te importa lo que yo le dije a la gente? Es verdad, Pepa, lo que no me explico es cómo te fuiste tú en dirección prohibida. Eso no es verdad. Los que vayan en dirección prohibida eran los que se acercaban a mí. Claro, claro, normal. Y encima haciendo heces. ¿Y qué culpa tengo yo? Si te dieron un coche con la dirección asustada. Asistida, Pepa, dirección asistida. Bueno, mira, déjame en paz. Y además, ¿qué te dice el guardia? ¿Te haría luego más? ¿Te enseñaría alguna cosa? Claro, no, no, se me ha dado... Me quiso, me quiso... Se estaba burlando de mí. ¿Por qué? Quería que tocase una trompeta ridícula. Pero, Pepa, si no, no trompeses el aparato para hacer el control de alcoholemia. Ah, entonces peor me lo pones. ¿Por qué? Quería ver que... Vamos, me estaba llamando alcohólica. No, lo que pasa es que no me extraña que te hiciera la prueba. Porque tú, sobria, conduces peor que los demás borrachos. Asqueroso. Además, mira que te he dicho veces que tú no puedes conducir, criatura. ¿Por qué no? Porque no tienes carne. ¿Y qué culpa tengo yo? No, eso a mí no... Vamos, es que no me lo quieren dar nunca. ¿Me eso a mí no veinte veces o más? Claro, si lo sabré yo que soy el que lo paga. Bueno, pues claro. Mira, qué graciosa. Eso es la esencia del matrimonio. Eso. El marido gana la pasta y la mujer se lo gasta. O sea, que tú no te casas. No, no pretendías que me casara contigo porque estaba enamorada por tu cara bonita. ¿De verdad que no estabas enamorada? Pues no, yo no sé. Bueno, a lo mejor al principio... Ay, yo que sé cómo estaba. Bueno, de todas maneras, Pepa, mira. Yo te ruego que no vuelvas a coger el coche nunca más. Bueno, yo te ruego que no me vuelvas a rogar nada. ¿Por qué no te voy a hacer ni puñetero caso? Bueno, pues esconderé las llaves. Me da igual, me he hecho copias. A ver, además te he dicho miles de veces que cuando vayas a algún lado, cojas el metro o el autobús. ¿Y por qué no un taxi? Porque es muy caro y tú siempre acabas pagando suplemento. Bueno, pues ahora te fastidias que vas a pagar tú la multa. ¿Qué? Pues no me fastidio porque te lo voy a ir descontando poquito a poco de lo que te gastas en el bingo. Ay, Dios mío, mira. Si consigues que esta noche la diñe, mañana voy a misa en acción de gracias. Amén, amén. Gracias. Tiene razón este libro. La depresión es solo un estado mental. Todo el que cae en ella es porque quiere. Todo en la vida tiene su lado bonito. Todo menos este. Ay, pero bueno. Todo menos este, pero ¿qué le pasa a mi niño? ¿Qué viene tan contento? Pepa, hoy no estoy para bromas, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Nada, que estoy de mala leche, eso es todo. Bueno, pues tendrás que contármelo todo lo que te pasa, ¿no? Son cosas, vías. Abelino, todo lo tuyo es mío, tenemos bienes gananciales. Estás plasta, ¿eh? Bueno, hombre, no, quiero que me cuentes lo que te pasa. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Qué tienes? Que tengo, que tengo, que tengo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque soy tu mujer, porque me preocupo por ti, porque me aburro, porque no dan nada en la tele. Ya, pues mira, hoy es el aniversario de algo muy triste para mí. No puede ser, no puede ser porque nosotros nos casamos en noviembre. Bueno, te lo cuento, no te lo cuento. ¡Que sí! Hoy hace exactamente un año que me echaron. ¿De dónde? ¿De dónde va a ser del trabajo? Me jubilaron prematuramente. ¿Prematuramente? Pues si se descuidan ni te lo dan. Anticipaban y te jubilan, vamos. Me dijeron que era prescindible. Bueno, Abelino, es que de verdad, tampoco tenías que verte tomando las cosas tan a pecho, cariño. Lo que te quisieron decir es que ya no valías para nada. Claro. Y hace un año, para acá, que no he hecho más que dar tumbos, descolocado y sintiéndome la sombra de mí mismo. Ay, es que, vamos a ver, pero ¿por qué no, por qué no, por qué no sales a, por qué no sales al parque? ¿Por qué no te vas a dar de comer a las palomas? ¿Por qué no te sientas con los otros viejos? Babeáis un poco, juegas a la petanca. ¿Eh? Pues porque no me gusta hacer ninguna de esas cosas. Ay, tonto, que sí, que la petanca te gusta mucho, hombre, ya verás como sí, con lo que te gusta tocar las bolas. Si vieras, es una sensación tan extraña, después de 45 años sintiéndote útil para la sociedad... Espera, espera, espera. ...que de repente te digan usted... Espera, espera, espera un momento, espera un momento, que me acabo de acordar de una cosa. ¿De qué? Que no me interesa nada lo que me estás contando. Que tengo mucho sueño y que me quiero dormir. Pepa, esto es muy serio, ¿eh? Bueno, bueno. Muy serio. ¿Vale? Pues si tanto te aburres, ¿por qué no te pones a trabajar en otra cosa? Bueno. Anda, todo menos quedarte en casa. ¿Pero dónde voy a encontrar yo un trabajo a mis años, chica? Ay, dame el periódico, trae, que te ahogas en un vaso de agua, trae. Es que de verdad es que eres... Toma, anda. Eres el colmo, ya verás que pronto encontramos algo. Ya. Mira, ya está aquí. Aquí hay uno perfecto para ti. A ver, ¿qué pone? Inútil presentarse sin referencias. ¡Corre, llama! ¡Venga! Pepa, yo no sé si te das cuenta, pero estoy pasando por un momento muy duro. Debería ser un poquito más comprensiva, ¿no? Es verdad, cariño, tienes razón. Claro. ¿Quieres estar solo? Sí. Pues vete al sofá. No, me voy a poner el pijama y vuelvo, porque esta es mi cama, esta es mi casa, y aquí mando yo. ¡Ja, ja, ja! ¿Se puede saber de qué te ríes? De nada, abuelino, que sí que tiene razón. Oye, 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 oye. ¿Quién me has llamado? Abuelino. ¿Estás viejo y mayor? Ya, la madre que te parió. ¿Estás viejo y mayor y te han jubilado? La madre que te parió. Pues tú, vete haciendo la idea de que a lo mejor te tienes que poner a trabajar, ¿eh? ¿Yo? ¿Yo? Sí, tú, tú. ¿A dónde? ¿De qué? ¿A dónde? En la puerta de Buda, en la puerta de un restaurante chino. Para que te toquen la barriga, que da mucha suerte. Solo tienes que aprender a sonreír. Anda. ¡Ay! ¡Este quiere guerra! Ya verás, ya verás cuando vuelva. Desgraciado. Oye, Pepa, ¿has visto mis zapatillas de andar por casa? Sí. Sí, las he tirado. Las he tirado a la basura. ¿Pero cómo es que las has tirado a la basura? ¿Por qué las has tirado a la basura? Porque no, no, no las he tirado yo. Se han tirado ellas solas, ya no aguantaban más. Bueno, pero me imagino que por lo menos me habrás comprado unas nuevas, ¿no? ¿Yo para qué? ¿Para lo poco que te queda? ¿Cómo voy a hacer yo gastos tontos? Sí, que sí que tengo los pies helados, hombre. ¿Ves cómo te estás muriendo? ¿Para qué te voy a comprar otras zapatillas? Y dale, y dale, y dale. ¿Sabes lo que te digo? Que algún día me salarás de menos. Sí, pero ¿cuándo? Porque es que ese día no llega nunca. Anda, venga, 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 Pepa, venga, venga. Pasa de mí, anda, pasa de mí. Qué barbaridad. Uy, abuelino. Que no me llames abuelino. Mira, mira, mira lo que pone aquí. Esto te interesa. El gobierno aprueba un plan de suicidios para jubilados. De subsidios, Pepa. De subsidios para jubilados. Es que tú lees lo que te da la gana, ¿eh? Pues qué pena. ¿Y tú qué lees? Esto se llama libro. Es como el pronto, pero sin fotos. ¡Qué aburrimiento! ¿Y qué dice? No dice nada, hay que leerlo. Desde luego. Es que te gastas el dinero en unas cosas. Mira, ¿qué? Esto es cultura, Pepa, cultura. No como tú, que vas a ser una paleta toda tu vida. ¿Yo una paleta? Tú. Mira, el otro día te vi escribir seguridad con acento en la A. Ya, claro. Es que dicen en la tele que seguridad hay que escribirla con acento ciudadano. ¡Inculto! Acento ciudadano. Bueno, 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 bueno. Mejor no. Además, para que lo sepas, me voy a apuntar para ir a la universidad. Me voy a matricular. Sí, pero tú es que te tienes que ir a matricular. Tener matrícula para ir a cualquier sitio. Sobre todo cuando sales a la calle. Bien matriculada. ¡Hasta que! Abuelino, dime qué me quieres. Que te lo diga tu madre, que miente mejor. Oye, no te hagas el chulo. Reconoce que un poco sí que me quieres. ¿Quién, yo? Hombre, siempre que me suba el coche me dices que me ponga el cinturón de seguridad. Claro, para que no nos pongan una multa. O sea, que a ti te da igual que a mí me pase algo. ¿Pero qué te va a pasar a ti, Pepa? Si tienes más ailvas que un BMW, hombre. Oye, chica, ¿pero qué haces? Darle al limpia parabrisas. Bueno, se ha acabado, ¿eh? Se ha acabado. Hombre. Ya no aguanto más. Quiero el divorcio. Muy bien, pero con una condición. Yo si me divorcio, me quiero divorciar de blanco por la iglesia y con los ocientos invitados. ¿Pero qué dices? Eso es imposible. En todo no hay divorcio. Venga, ya, pobre. Bruja, me ha tocado una de quince y está buenísima. Me voy con ella. Que te den. ¡Epa! Ya estoy en cal... ¡Epa! ¡Epa, ábreme la puerta! ¡Epa! ¡No es aquí! ¡Se ha confundido! ¡Vamos, la daña! ¡Jódete, que he entrado! ¡Vamos! ¿Se puede saber qué haces aquí? ¿Tú no te habías ido? Sí, me había ido. Pero he vuelto para darte el disgusto de volver. ¡Vamos ya! No tienes corazón, lo has conseguido. ¿Eh? Yo no tengo corazón. Pues te he traído un regalito. ¿Qué me has comprado? Una cosita para las orejas. ¡Avelina! ¿Unos pendientes de brillantes? No, unos bastoncillos para el cerote. Pero, pero, ¡qué cuche eres! Yo, en cambio, te he comprado algo mejor. ¿Ah, sí? Toma. ¿Esto qué son? ¿Galletas? No. Un tarro para tus cenizas. ¿Por qué no te lo pruebas? A ver si es tu talla. ¿Pero qué dices, Peppa? ¿Qué dices? ¿Es que me vas a incinerar? Y luego voy a echar tus cenizas al mar. Coño, al mar, ¿por qué? Porque no sabes nadar. Avelino, corre. Vamos a hacer el amor. Coño, ¿y eso? Es que tengo hambre. Necesito algo que me quite el apetito. ¡Ay! Eso es imposible, Peppa. Tú te comerías cualquier cosa que no se te haya comido a ti antes. ¡Vamos! ¿Sabe lo que eres? ¡Un tirano pepasaurio! Eso es lo que eres. Avelino, tú no serás gay y no te habrás dado cuenta. Venga, venga, mujer, venga, mujer. A ver si aprendes. Se dice gay. ¿Lo ves? Si hasta sabes pronunciarlo. Claro. Sabes de sobra que no soy gay. Pero no me des ideas, ¿eh? Cuidado. Avelino, ¿serías capaz de liarte con un hombre? ¡Coño! He sido capaz de liarme contigo, soy capaz de cualquier cosa. ¡Qué asco me das! ¡Y qué asco te tengo! Por cierto, han llegado los resultados de tus análisis. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal? Lo único que tienes bien es la fecha. Dice el doctor que por qué no te haces donante de colesterol. Porque no me sale de los triglicéridos. Eso. Oye, Pepa. Pepa. ¿Tú finges los orgasmos? Sí. Cada vez que tengo uno me lo callo. ¿Y por qué te lo callas? Porque es deprimente. Que me pase contigo. Oh, sí. Cariño. ¿Qué harías si me echase un amante? ¡Coño! Le firmaría un contrato hasta el año 2007. ¡Como ha sido! Abelino. ¿Soy la mujer de tu vida? Sí. Eres la que más me ha dado el coñazo con diferencia. Abelino. Mañana viene mi madre. ¡Anda, coño! Pero sigue viva. ¡Pues claro que sigue viva! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá está hecha una rosa! ¡Ahora! ¡Esa es una rosa! Eso sí que es cierto. Porque pinchar pincha un huevo. Vamos. Y ni se te ocurra volver a cambiarle la bombona de oxígeno por la de butano. ¡Coyo! ¡Pero sí le encantó! ¡Estaba encantada! Abelino. Abelino. Estoy pensando en ir a un cirujano estético para hacerme unos arreglillos. ¿Arreglillos? Pero, Churri, si tú ya eres siniestro total. A ti, Churri, ya no te arreglan, ¿no? A ti te indemnizan. Pues que sepas que ahora me mira más gente que cuando era joven. Claro, porque ahora miren donde miren te encuentran. ¿Me estás llamando, Juan? No, mujer, no, no, no. Solo te digo que te vas a salir de España. Mira, tú llegas alurdes y cierran. Me he apuntado a clase de salsa y merengue. ¿Lo ves? Siempre pensando en comer. ¡Clases de baile imbécil! Oye, Pepa, ¿cuántos kilos has puesto desde que nos casamos? Pues mira, muchos menos que pelos se te han caído a ti de tu cabeza. ¡Qué asco me das! ¡Estás espantoso! Ya, 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 ya. Ya lo sé, pero a mí me da igual. Solo tengo que gustarte a ti y no me interesa lo más mínimo. ¡Eso! Pues mira, esta mañana un señor que estaba en la esquina me ha dicho ¡guapa! Claro, el de los cupones. ¡Es igual! El caso es que me lo ha dicho. El día que recupere la vista le da un infarto y se fue en el pobre. Tengo un ardor de estómago. ¡Te jodes! ¿Se puede saber con qué coño has alineado la ensalada? Con mi Stol Ultra. ¿Pero por qué? Porque es el milagro antigrasa. ¿Pero qué pasa? ¿Que tú no ves la tele? Pero coño, pepa, que eso es muy venenoso. Ya lo sé, pero no sé picad. Mañana mismo pruebo con agorras. Vamos que... Claro, claro. Si aprendieras a cocinar podríamos despedir a la asistenta. Si aprendieras a hacer el amor podríamos despedir al jardinero. ¿Tú qué harías si nos tocara la lotería? Lo primero arreglarte la boca. Coño, pero si la tengo bien. De momento. El día menos pensado te la parto. Abelino, he oído un ruido en el salón. Es tu estómago. Oye, a ver si va a ser un ladrón. Pues asómate tú para que se crea que tenemos perro. Ya está bien, ya está bien. No aguanto más insultos. Dame el divorcio. No, que te lo comes. Pepa, estoy tocando por aquí abajo y estás más durita, ¿eh? Es la almohada, imbécil. Abelino. Dime, Pepa. ¿Te apetece hacer un viaje? Pues mira, sí. Pues vete a mierda. Esta mujer mía cada día más... Mira, te cojo y te ahogo desgraciado. Ven para acá. Oye, churri, ¿y no sería mejor que fuésemos a un restaurante normal y corriente? No, he dicho que quiero pizza y me voy a comer una pizza. Pero tú sabes pedir esas cosas. No, soy tonta. Por eso te lo pregunto. Imbécil. Bueno, vete pidiendo mientras yo voy a aparcar que deje el coche en doble fila. Vale. ¿Hola? Hola. ¿Hay alguien? Sí, ¿usted? ¿Alguien para atenderme? Ah, sí, yo. Hola, buenas noches. Bienvenida a Pizza Express. Le atiende la señorita Wendolín. ¿En qué puedo ayudarla? Hola, señorita, buenas noches. Mire, yo quería una... No me lo diga, no me lo diga. Una pizza. Pues sí. Quiero una pizza. Hay que ver qué ojo tengo, ¿eh? Se la ve a usted muy espabilada. Gracias. ¿Y cómo quiere la pizza? ¿Para tomar, para llevar, para llevar y tomar, para tomar y no llevar, para llevar y tirar y no tomar? ¿Eh? ¿Qué va a hacer con la pizza, señora? Pues comérmela aquí. No, aquí no puede ser. Esto es el mostrador. Tiene que irse a las mesas. Ya, ya me imagino. ¿Me puede dar la dirección de su casa, por favor? ¿Mi dirección para qué? Para mandarle la pizza a su casa. No, ya le he dicho que me la voy a tomar aquí. Bueno, usted la recoge en su casa y luego se la toma donde quiera. Señorita, le repito que me la quiero tomar aquí. Pero aprovechese y se la enviamos gratis. ¿Y por qué no la dejan aquí quieta? ¿Y qué hacemos con el motorista? ¿El motorista? Que lo manden al Jarama. Muy bien, una pizza para el Jarama. ¿Nombre de quién? De Ponzi Nieco. ¿Es usted idiota? No, soy la señorita Gwendoline en que puedo ayudarla. Señorita, le he dicho que quiero una pizza. Muy bien, ¿de qué tamaño la quiere? ¿Qué tamaño tiene? Sin tacones, unos 66. ¿La pizza? No, la pizza no lleva tacones. Tiene dos tamaños, individual grande y familiar pequeña. ¿Y qué diferencia hay? Ninguna, las dos son iguales. Bueno, pues entonces denme una individual grande. No nos queda, tiene que ser familiar pequeña. Vale, pues familiar pequeña. Muy bien. una mediana. ¿De qué la quiere? ¿De qué? Eh, miren, lo que se decide, échese a un lado y así puedo atender a más gente. Siguiente. ¿Puedo atender a alguien? Sí, a mí. Buenas noches, bienvenida a Pizza Express. Le atiende la señorita Gwendoline en que puedo ayudarla. Ya sé lo que quiero. Una pizza. Eso, justo. Hay que ver qué ojo tengo, ¿eh? ¿Y qué hostia? ¿De qué la quiere? Pues, mire, una cejita de jamón. Una cinco. Sí, una cinco. Una cinco jamón y bacon. No, 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 no quiero bacon. ¿Quiere que se lo quite? Sí, por favor. Es que entonces no es una cinco, es una siete. Bueno, pues una siete. Una siete jamón, cebolla, piña. No, 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 hay que quitar jamón. Cebolla y piña, jamón. Es que entonces lo que usted me está pidiendo es una trece sin atún. No sé lo que le estoy pidiendo. Mire, póngame una sencilla, con jamón. Ah, una veintiuno, cangrejo, pimiento, morrón. ¿Y ahí dónde está el jamón? No tiene, se lo ha comido el cangrejo. ¿Quiere que se lo ponga? No, quiero que me quite el cangrejo y el pimiento morrón. ¿Y qué hago con la alcaparra? ¿La alcaparra? ¿De dónde sale la alcaparra? De la treinta y cuatro, que es la que usted me está pidiendo. Una treinta y cuatro sin jamón. Pero no me quite el jamón. Pero es que entonces le tengo que quitar los mejillones. Claro, es que yo no quiero mejillones. O sea, solo pepperoni. Solo gilipollas. Solo jamón. Pero entonces, ¿para qué me pide una pizza? Mire, me está usted volviendo loca, ¿eh? ¿Y usted a mí qué? No, yo la estoy atendiendo. A ver, ¿no prefiero una pizza a cuatro estaciones? No, no quiero una a cuatro estaciones. Pues menos mal, porque se nos ha acabado el otoño. Mire, quiero una sencilla con jamón. La número uno. Eso, la número uno. ¡Perrito caliente! Yo no quiero un perrito caliente. ¿Seguro? ¡Seguro! ¿Viene con una pizza de jamón de regalo? Pero, ¿qué hija de puta eres? ¿Cómo quiere el borde de la pizza? Yo qué sé. Borde relleno de queso, borde relleno de tomate, borde relleno de borde. ¿Cuál está más rico? No sé, yo nunca me como el borde. Pues no me hice lo que quiera. ¿Me puede dar un teléfono de contacto, por favor? ¿Un teléfono para qué? Por si le llevamos la pizza a casa y no hay nadie. Claro que no va a haber nadie, porque estoy aquí yo. ¡Ay, es verdad! Entonces anulo el pedido. No, no lo anule, quiero una pizza. Claro que sí, señora, ¿de qué la quiere? De jamón. Para tomar, para llevar, para llevar y tomar, para tomar y no llevar, para llevar y tirar y no tomar. Para estampársela en la cabeza. ¿De beber? ¿Quiere Coca-Cola? Sí, quiero una Coca-Cola. Es que solo tenemos Pepsi. Pues una Pepsi. ¿Con cafeína, sin cafeína, con azúcar, sin azúcar, con burbujas, sin burbujas, con cajitas, con cajitas, Coca-Cola con todo? Vaso pequeño, vaso mediano, vaso grande o el vaso super mega que te cagas pizza express gigante. Ese. Un vaso super mega que me cago super express express gigante. Eso, eso quiero, eso. Tome. El super que te cagas. Esto es un, esto es un cubo de fregar. Y por un euro más le damos la fregona. Me está usted vaciando. No, la estoy atendiendo. ¿Quiere postre? Quiero pizza. ¿Otra más? Pero si no me la ha dado, la de antes. Es que no me la ha pedido. Está volviendo loca. ¿Quiere un helado de regalo, señora? quiero un helado. La se lo doy que lo tengo en el congelador. Son cinco euros. ¿No me ha dicho que era de regalo? No lo regalan a nosotros, pero usted tiene que pagarlo. Ya está bien, ya está bien. Quiero hablar con su supervisor. Sí, muy bien. Un momento. Vamos, que va el rato, por Dios. Buenas noches. Soy la supervisora Gwendoline. ¿En qué puedo ayudarla? Señora. ¡Churri! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo va esa pizza? Mal. La señora que no se decide. ¿Todavía no la has pedido? No. ¿Por qué? ¿Por qué no me deja? Ay, cariño, sé que tú estas cosas modernas. Ana, déjame a mí. Buenas noches, señorita. Buenas noches. Bienvenido a Pizza Express. Espera usted, queríamos una pizza de jamón. Muy bien. Tome. Gracias. Ahí tienes. Bueno, ya está. ¿Eh? Vala, cariña. Vámonos. Lo que no entiendo es que para qué hemos tenido que venir aquí con lo fácil que es llamar por teléfono y que te la lleven a casa, mujer. Sí, mami. Tampoco puedo partir de esa bota de gilipollas que tienes que cada vez que la ves la cagas. Pero, Churri, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Que se te vas a tragar la pinza, el pepperoni, la olla express, el vaso que me cago me expresa ese y la madre que te parió y la madre del frigorista y de si no se maneja. Ya está bien. ¿Qué me tiene? Señora. Me vuelve yo. Señora. Que tiene que elegir el helado. ¡Vete a la mierda! Sí, pero antes elija el helado. ¿De qué lo quiere? Tenemos que cerrar de pistacho con moca, de moca con pistacho, señora. Anda. Cosa bonita, mi niño, madre. ¿Quién soy yo, chiquitín? ¿Quién soy yo? El Tito Avelino. ¿Y dónde estoy? ¿Dónde está el Tito? ¿Dónde está? ¡Aquí está el Tito! No llores, mi vida, tranquilo. Tranquilo, cielo, que ya no lo hago más. Tranquilo. ¡Avelino! ¡Ya estoy en casa! Vaya, ahí está mi hombre. Pepa, no grites. ¿Dónde estás? En la cama. Ven, que tengo una sorpresa. ¡Avelino! ¡Ponte los calzoncillos que no entro! ¡Que no, mujer, que es otra cosa! ¡Uy, churri, qué elegante, si parece en la Preissler! Bueno, ¿qué? ¿Dónde está la sorpresa? Mira. ¿Qué hace aquí el cesto de la ropa sucia? ¡Que no, mujer! ¡Asómate, anda! ¡Uy, se ha movido! ¡Avelino, ¿qué te has comprado? ¡Te he dicho que en casa no quiero bichos! ¡Que es un niño, mujer! ¡Ah! ¿Un niño? Oye, pues es verdad que funciona lo del parto sin dolor, ¿eh? ¡No me he enterado! Pero si es que el niño no es nuestro. ¿Ah, no? ¿Y de quién es? De mi sobrina Lourdes. ¡Ahí va! ¿Y quién ha sido el valiente que se ha atrevido a hacerle un hijo? Bueno, oye, el niño es bien guapo, ¿eh? Sí, 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 guapo, guapo, guapo. ¿Muerde? ¿Pero cómo va a morder si no tiene dientes, mujer? ¡Ah, que ha salido tu madre! Bueno, ¿quieres dejar de meterte ya con la criatura? Oye, ¿y qué hacemos con él? Pues lo que se hace con todos los niños. ¿Y cuándo se lo van a llevar? El lunes. No, no, el lunes, no, porque yo me quiero... ¿Cómo el lunes? El lunes, claro. Es que sus padres se han ido a pasar el fin de semana a la playa y querían estar solos. Y yo también. Y sin embargo, no te dejo en casa de nadie. Desde luego, Pepa, a ti no hay quien te entienda, ¿eh? Siempre has querido tener un hijo. Sí, pero no esto. Anda, mira, se parece a ti cuando ves a la vecina del tercero. ¿Así por qué? Porque babea. Oye, ¿qué le pasa? ¿Por qué hace ese ruido? Hace ruido, Pepa, es un bebé y está llorando. Anda, asómate otro poquito, anda. ¿Para qué? A ver si se cree que eres el coco y se le pasa. Ay, por favor, por favor, Avelino, diré que ese gallo que me está poniendo histérica, ¿eh? Vale, churria, espera un momentito, espera. Espera, tranquilo, que lo coca va a mi vida. Tranquilito, que estás con el tito, con el tito Avelino. Anda, mi vida, venga, ea, ea, mi vida, ea. Ay, ay, pero ¿qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Que lo vas a tirar? Que no, mujer, es que a los niños hay que pasearlo. Cuando yo era pequeño y lloraba, mi abuela me meneaba un poco y se me pasaba. Claro, así te has quedado. Ah, bueno, Ana, ¿lo ves? ¿Lo ves? Como ya se queda más tranquilito. Claro, es que te lo has puesto al lado del sobaco y vamos, si lo has dejado contado. ¿Qué cosas se te ocurren? ¿Qué, qué, qué? Mañana tendremos que bajarle al parque, claro. ¿Para qué? Si lleva pañales. Ay, Pepe, ¿para qué lo vamos a pagar? ¿Para que le dé el aire, mujer? Bueno, voy a calentar un biberón. ¿Qué pasa? ¿Que no has cenado? ¿Qué? ¿Qué menuda madre hubieras hecho tú? Menos mal, que yo sí que entiendo de niños. Hombre, 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 a tu lado, vamos. Anda ya, hombre, anda ya. Desde luego. Pero este bolso, este bolso es divino para ir al mercado. Aquí me cabe todo. Ay, yo me lo quedo. ¡Abelino! ¿Vienes a la cama o qué? ¡Shh! ¡Que el niño está dormido! Oye, a mí no me mandes callar, ¿eh? Pero bueno, ¿tú qué quieres? ¡Que se despierte! ¿Eh? ¿Qué quieres? A ver. ¿Qué quiero? Que se vaya ya, ¿cuánto antes? Pues hasta el lunes se queda aquí, está claro. ¿Y cómo lo prefieres? ¿Dormido o despierto? ¡Dormido, dormido! Bueno, ¿qué pasa? ¿Puedes saber qué haces? ¿Yo? Ya ves, tomándome un bocadillo. Comer en la cama es una guarrada. Hijo mío, alguna guarrada tendría que hacer, ¿no? Bueno, ¿y por qué no te vas a comer a la cocina? Porque en la cocina estabas comiendo y tú me das mucho asco. No, estaba comiendo. Bueno, me da lo mismo, me das asco lo mismo. Que luego me llenas la cama de migas y me da un asco que para qué, por Dios bendito. Si yo tengo mucho cuidado, ¿qué dices? Sí, ya lo sé, ya lo sé. Siempre tiene mucho cuidado, mucho cuidado. Tiene mucho cuidado. ¿Y esto qué es? Ay, ay, dámelo, dámelo, dámelo. ¿Qué es mío? ¿Qué es mío? Pero Pepa, en esta casa hay unas reglas y esas reglas hay que cumplirlas, ¿está claro? ¿Y tú qué? ¿Yo qué? Hombre, lo mío vas a comparar. Es un yogur. Además, me lo tengo que tomar porque luego tengo que tomarme la pastilla de la tensión. Oye, que no se te olvida, ¿eh? Oye, mira, ya está bien, ¿eh? Me quieres dejar ya en paz, de verdad. Es que me agota discutir contigo, de verdad que me agota, todo el santo día con eso. ¡Vaya! Ay, ya me mancha, hombre. Ay, ya he dicho que te pusieras el babero, ponte el del niño. Ya, si es que me sacas de quicio. Cuando estés en la residencia, la enfermera, y te manches, la enfermera te cuidará y te limpiará, no te preocupes. Ya, me voy al cuarto de baño a ver si me lavo un poquito con agua. Te lo has puesto todo perdido. madre! Abelino, me están llamando. Ya, ya lo sé, iba a cogerlo. No, si lo digo por si no. Bueno, dígame, hola, preciosa. ¿Cómo preciosa? La mato, la mato. La... Oye, oye, ¿tú qué te has creído? Abelino es mi marido, ¿sabes lo que te digo? Es mío, y como le vuelvas a llamar, es que te arranco la cabeza, la cabeza de un golpazo, que te enteres. Venga, Pepa, que no era un amante, que era mi madre. No, si ya lo sé, pero es que no son horas de llamar. Esto es indignante, ¿eh? Es verdad, es que es muy mal educada. No, no, me refiero a lo tuyo. La pobre llamaba para quedar conmigo porque el domingo es su cumpleaños. Bueno, ¿y qué? No creyó que tu madre esté para celebrar su cumpleaños. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque yo creo que ya ni se acuerda de cuándo cumpleaños. Mira, Pepa, te voy a pedir una cosa, por favor. Respeta a mi madre, ¿eh? No sé si me queda respeto, fíjate. Tú no sabes lo que tuvo que pasar la pobre cuando éramos pequeños para sacarnos a todos adelante. Espera, que empieza la batallita del abuelo. Éramos 17 en casa. Claro, es que las cucarasas es lo que tienen y cuando te descuidas, te llenan la casa. Y a todos nos dio el pecho. Es que tú te metes en la boca cualquier cosa. Cuando le dije que me iba a casar contigo fue la primera en apoyarme. Claro, para perderte de vista. Bueno, ya está bien, ya está bien, dilo que te dé la gana. Pero yo el día de su cumpleaños lo paso con mi madre. Avelino, habíamos quedado en comer con mi madre. ¿Comer con tu madre? ¿Comer? Pero si tu madre lo único que hace es sorber por la pajita. Bueno, así que ya estás llamando a un restaurante y decente, ¿eh? Bueno. Oye, Churri, si podíamos quedar con las dos. ¿Cómo con las dos? Claro, con tu madre y con la mía. Podíamos comer los cuatro. Tú estás tonto. ¿Ah? Mujer, algún día tendrán que conocerse, digo yo. No, 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 no. Que luego se hacen amigas. No, 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 Oye, supongo que le comprarás algo, ¿no? A mi madre. No, a la mía. El día de su santo no le regalaste nada. Hombre, claro, no se fuera a creer que le tengo cariño, mira tú. Y ella en Navidad te regaló un libro. Sí, la impotencia, sus causas y soluciones, ni lo he abierto. Claro, así nos va. ¡Pah! ¿Qué miras? Churri, ¿a ti no te han confundido nunca con un hombre? A mí no. ¿Y a ti? Venga, no te enfades, mujer, que eso le era una pregunta, mira tú. Abelino, ¿por qué seguimos juntos? Mujer, porque estamos casados. ¿Y por qué estamos casados? Porque éramos jóvenes y estúpidos. ¿Y por qué no nos divorciamos? Porque somos viejos y estúpidos. Sé sincero, Abelino. ¿Nunca has pensado en abandonarme? Nunca, Churri, nunca. Tú sabes que no te soporto, pero también sabes que no podría vivir sin ti. O sea, que me quieres. Bueno, chica, es que tú siempre exageras todo lo que digo. Abelino, si yo de repente me muriese, ¿tú lo sentirías mucho? Hombre, claro que sí, Churri. Me pondría muy triste. ¿Ves? Por eso quiero yo que te mueras antes. Para no hacerte pasar ese mal rato. No, un momento, un momento. Si yo me muero, ¿es que tú no te vas a sentir mal? Claro que sí, Abelino. Sí, sí, pero, pero sería distinto. ¿Cómo que distinto? A ver, que no entiendo yo, ¿sabes qué es esto de distinto? Hombre, yo lo superaría mejor, porque soy más fuerte. Claro, yo a los diez minutos, ya se me ha olvidado. Pepa, cuando yo me muera, tú llorarás. Sí, querido, sí, 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 si te hace ilusión, sí, sí. Además, si no, acuérdate de Curro, pobrecito mío, eso es verdad. Me vas a comparar a Curro. Que cuando se murió, el año que pasaste, fatal. ¿Tú vas a comparar a Curro contigo? No, no, Además, a Curro lo mataste tú. Bueno, es que yo creí que los loros volaban. No, cuando llevan treinta años en la jaula. Pues descansa en paz. ¿Tú crees que Curro está en el cielo? Pues no lo sé, porque la última vez que le vi, iba en dirección contraria. Pero vamos a ver, Belino, es que tú no te das cuenta de que la muerte tiene cosas muy bonitas. Ah, sí, ¿cuáles? Mira, a ti si... Hola, ¿hay alguien? Anda, que vaya coñazo de viaje. 16 horas de avión, más dos días de huelga, para que nos coman los mosquitos. Ay, encima que te traigo a Venezuela, al Caribe. Y mira, ¡mira! Nos vamos a tirar todo el día limpiando. En la agencia me dijeron que estábamos a pie de playa. No, dijeron que no se podía ir a pie a la playa porque está a 80 kilómetros. ¿Eh? Estamos en medio de una plantación de plata. Bueno, ¿y aquí quién coño nos atiende? A ver. Pues no sé, en la agencia me dijeron que iba a haber alguien. ¿Ah? Pues no lo hay. Pues sí, tenía que haber a alguien, vamos. Me lo dijeron en la agencia, no me van a engañar. Ay, ¿lo ves? Ya está aquí. Mariela Esmeralda, ¿qué tú estás haciendo? Si yo te quiero, ¿ok? Luis Alberto, yo sé que tú me estás engañando a mí, huevón de mierda. Tú solo me quieres a mí por mis plátanos. Tú no sabes lo que estás diciendo, Mariela Esmeralda. Tú me la estás pegando con Rosalinda y tienes un hijo secreto con ella. ¿Otro más? Mira, tú ya tengo 14 hijos secretos que todo el mundo lo sabe. Ya no quiero yo más, ¿ok? ¿Otra vez? Ándate con ojo, Luis Alberto, porque yo puedo ser muy mala. Bueno, bueno, churris, ¿se puede saber a dónde me has traído? ¿Eh? ¿Pues, a Villa Usurpadora? ¿Por qué quieres que te traiga? Vamos, hombre, por favor. Luis Alberto, vengo del doctor. Calla, calla, que viene otra. Elvira Victoria, que tú no me asustes. ¿Qué te ha dicho? Que estoy embarazada. Tú a mí me embarazaste. ¿Otra vez? Elvira Victoria, tú eres una fábrica de muñecas. Trabajas para Verjosa. Tú me reconoces al niño porque si no, se lo digo a Mariela Esmeralda, ¿ok? Yo no puedo pagar más pensiones. ¿Qué, qué, qué yo no llevo a fin de mes? Mira tú, que los plátanos, pues no dan para tanto. A mí eso no me importa, mi chamo. ¿Cómo que no te importa? Perdón. Pero bueno, pero bueno, Churri, pero se puede saber, se puede saber qué está pasando aquí porque yo no entiendo nada, calla. Sí, conmigo, está clarísimo, está clarísimo. Luis Alberto está liado con Rosalinda, pero ha embarazado a Elvira Victoria y claro, Mariela Esmeralda está que se muerden las uñas. No, 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 lo que digo es que qué pasa con nuestras vacaciones. Oye, no nos habremos equivocado de casa. Que no, que no, que estáis bien usurpadora. Bueno, pues a ver qué es lo que hacemos porque esto está lleno de gente, ¿eh? Estamos en medio de un culebrón. A ver. Pero ya no sé si creerte, Luis Alberto, tú a mí me estás haciendo mucho daño. Rosalinda, que ya te he dicho que ese niño no es mío, ¿ok? Perdonen, perdonen, Verá, es que nosotros venimos de vacaciones, eso es paña y claro... No me lo puedo creer, de verdad que no me lo puedo creer. ¿Y qué? ¡Papá! ¡Adiós! ¡Papá! ¡Papá! ¡Has vuelto después de 20 años! ¡Papá! ¿Pero qué dice Rosalinda? No sé qué es lo que dice si no la conozco de nada. ¿Cómo? Ya no te acuerdas tú de mí. Igual es por los 15 años que ha estado en coma. Oiga, que yo he estado 15 años en coma. Pues igual sí, porque yo te notaba raro. ¿Y quién es esta mujer? Papá, ¿qué has hecho con mamá? ¡Anda! ¡Que encima no es mía! Bueno, mira usted, señorita, mire, nosotros somos unos españoles que hemos venido a pasar las vacaciones en esta casa. Esta ya no es tu casa, papá. Mira, pero si tienes otra. Mariela Esmeralda, tú eres mala. Tú me dijiste que papá estaba muerto y para mí ha muerto. Tú nos abandonaste de pequeña y a mí me tiraste de aquel caballo tú. Pero, ¿qué dice usted? Pero si yo no sé montar a caballo. Por eso nos caímos. Pero yo, Mariela Esmeralda Mejía de Guzmán, juré que me vengaría y me voy a vengar. Mami, que está tramando algo. No, no, no está tramando, no, nos ha amenazado directamente. Luis Alberto, tú y yo tenemos que hacer algo. No más niños, no, Rosalinda, por tu padre. Entonces voy a hablar con ella antes de que nos mate a todos. Sí, vete, si quieren, nosotros podemos irnos a un hotel. No, ¿cómo que no podemos ir? Que nos vamos a lo mismo. Venga, tira. Ni lo sueñen. Jamás podrán salir de aquí. ¿Qué dice? Oiga, ¿y su acento? Si soy español, yo vine hace cinco años de turista con ustedes. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que ya llevo 587 capítulos. No hay quien salga de Villa Usurpadora. Venga, 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 no diga usted tonterías, hombre. Que no me creen. Miren, miren. Voy a dar una vueltecita por el centro. Luis Alberto, han sido gemelas y si no me las reconoces tú, no me las bautizan. Pero bueno, pero ya ha parido. Sí, claro, a lo mejor es que como aquí en el trópico florecen todo tan deprisa. ¿Ven lo que les decía? No, 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 no me lo puedo creer, esto es ridículo. Pero ¿cómo no vamos a poder salir de aquí, hombre? Pero si es que te salen niños como Julio Iglesias. Has vuelto después de 20 años. ¡Ay, madre! ¿A qué no nos vamos? Pero si es que te salen niños como Julio Iglesias. Déjame a ver a mí, verás, verás. ¡Ay! Cariño, sé que lo nuestro es imposible, ¿sí? Pero te voy a hacer el amor aquí mismo. ¡Ay, sin ningún problema! ¡Vamos! ¡Ay! Pero ¿podrías llamar a un humilde platanero? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, sin problemas! ¡Ahora sí! ¡Venga! 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 ¡Venga de aquí, hombre! ¡Vamos! Mira, yo casi mejor me quedo aquí, en Villa... Usurpadora. Usurpadora. Pues yo voy a llamar ahora mismo a la policía. ¡No, no, no! ¡A la policía no! A ver. ¡Hambra! ¡A la policía, acá! Oiga, mire, mire, somos tres turistas españoles que estamos secuestrados en Villa Usurpadora. Mándenos un coche inmediatamente, por favor. Papá, has vuelto después de 20 años. ¡Saliste del coma! Pero oiga, ¿qué dices? Estoy confundido. No te muevas que ahorita mismo voy para allá. ¡Ay, ay, ay! Mira que te dije que nos fuéramos a Benidorm, que nos hacían precio en terra mítica. ¡La culpa es tuya! Mira... Por mandarme a una agencia de viajes tan cutre. Bueno, pues habrá otra salida, digo yo, amigo. ¡No! ¡Claro! Por la puerta de atrás. ¡No, no! ¡Por ahí no! Ah, no, que está encerrada la hija loca de Doña Purisita Cija. Pues entonces por aquí. ¡No, no, no! ¡Por ahí tampoco! ¿Qué? Pues para la vieja ciega que le echa las cartas a Rosalinda. ¿Por dónde coño nos vamos? Pues por... ¡Por allí! ¡Pues venga! ¡Oye, oye, oye! ¡Pero no me den ayuda! Bueno, sí. Que sí me voy a buscar el de los plátanos. Dios, la poja. Yo sé lo que tú has venido a buscar aquí, vieja del demonio, pero no lo vas a conseguir. Perdona, mira, mira, Lucía, Manuela... ¿Cómo tú sabes mi nombre de verdad? Yo en esta casa soy Mariela Esmeralda Mejía de Guzmán. Perdona, es que me he equivocado. Mariela, Mariela... Tú a mí no me vas a descubrir porque yo a ti te mato. ¿Me oyes? Tranquila, tranquila. ¡Te mato! ¡Te mato! Mira, voy a avisar a tu padre que viene enseguida y ya verás cómo lo arregla todo. ¡Pepe! ¡Ay, mi papito! Espera que yo me voy contigo pa' España. Y yo también porque me embarazó el huevón de Luis Alberto. ¡Otra! Que yo no he dejado embarazada a nadie. ¡Me están estresando! Luis Alberto, tú me reconoces a las niñas que si no no se te pueden casar. Pero bueno, pero que si no no han dado. Luis Alberto, yo quiero el divorcio. Tú le haces hijos a todos, menos a mí. Esto es una pesadilla. ¿Dónde está mi papá? Que yo tengo que darle dos besos. ¡Papá! ¡No, no, no! ¡No me dan dos besos! ¡Silencio! ¡Silencio! Yo también tengo algo muy importante que decirle. Pero, Churri, no te das cuenta. ¡Que te calles! La madre de todo soy yo. ¡No! Sí, y como yo soy la madre que os parió, ahora mismo va a estar todo de la estancia. ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Que mamá se enoja! ¡Claro! ¡Estoy creyendo! ¡Hala la mierda! ¡Alberto! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Esa es tuya, mi Alberto! ¡Volveré! ¡Ya lo veremos! ¡Ay, flecha! No, no. Si a mí está empezando a gustarme lo del culebrón. Bueno, me voy a buscar al platanero. ¡Pepa! ¡Pepa! ¿Qué? Oye, ¿puede venir un momento? Abelino, que estoy viendo el partido. ¿Qué quieres? Que esto es muy difícil, mujer. Enchufa la plancha. Ya verás cómo es más fácil. Pero si la plancha está ensufada, pero si es que no sé. Tampoco sabes hacer el amor y bien que lo intentas. Bueno, ¿qué pasa? ¿Vienes o no vienes? Ay, santo, bendito, Dios, por Dios, bendito. ¿Pero qué pasa? ¿Qué quieres? Nada, que ya he terminado. ¿Cómo que te has terminado? Si te queda todo esto. Que ya he terminado hasta las narices, que no plancho más, hombre, que me voy a la cama a arreglar. Abelino, me dijiste que me ibas a ayudar con la casa. Oye, pero ¿por qué no plancha a la asistenta? ¿Quién? ¿La rumana? Claro, porque no sabe. Pero bueno, es que esa chica no sabe hacer nada. ¿Cómo que no? Cobrar. Eso lo hace divinamente. Señora, mi dinero. Claro, ¿y entonces ¿por qué no la despides? ¿Pero qué dices? ¿Tú estás loco? Pero tú sabes lo que cuesta encontrar una asistenta. Pero chica, si no sabe hacer nada, ¿para qué la quieres? Para fardar con las vecinas. Bueno, mira, Pepa, mira, haz lo que te dé la gana, ¿eh? Esta noche no quiero discutir. ¿Pero qué haces, Pepa? ¿Pero qué haces con el insecticida, mujer? Que en esta época no hay mosquitos. Es para Cupido. Para que no se le ocurra volver a pasar por aquí. La que me lió el desgraciado. Oye, tú estás mal de la cabeza, ¿eh? Oye, aquí pone que vale para cualquier bicho con alas, ¿eh? Ah, pero, ¿qué tiene esto en contra de Cupido, mujer? Que es un inútil, un inútil. Mira, juntó a María Jiménez con Pepe Sancho, a Belén Esteban con Gesulín, a Bárbara Rey con Ángel Cristo, a Rocito con Antonio David y a mí contigo. Vamos, ¿pero por qué no le echan? A este no tienen contratados de diez minutos. Ah, claro, claro, bueno, me voy a dormir y buenas noches. Pero cuéntame algo, Sosaina. ¿Pero qué quieres que te cuente, mujer? Pues no sé, a mí esta tarde me ha leído la mano una gitana. ¿Ah, sí? ¿Qué te ha dicho? Ay, palla, dame algo para los churumbeles. Pero no, mujer, ¿qué te ha dicho de tu futuro? Ah, no, de mi futuro no me ha dicho nada, pero me ha enseñado a leer la mano. A ver, trae. No, esta no, la otra. ¿Qué haces, Pepa? Borrarte la línea de la vida, que la tienes muy larga. ¡Quita, chica! ¡Ay, payo, qué poco te queda! Abelino, ¿eh? ¿A qué viene esa cara de imbécil? No tengo cara de imbécil, es que estoy sonriendo. ¿Eso es una sonrisa? ¿Eh? Pues prefiero haberte animado, amargado. Estás, estás, estás más guapo. Ya, es que hoy churren me han dado una noticia estupenda. ¿Estupenda para ti o para mí? Porque no es lo mismo. Estupenda para mi madre. ¿La han cogido para el anuncio de Cucal? No, agárrate que te vas a caer de la cama. Abelino, no seas guarro, vete al baño. Le ha tocado la primitiva. ¿Qué dices? Cien mil euros. ¡Qué bruja de mierda! Si Dios le da dientes a quien no come pan. Y nunca, mejor dicho. Imagínate lo contenta que está, claro. Bueno, prefiero imaginarme eso. Figúrate que es la primera vez en la vida que le toca algo. ¿Tu padre no la tocaba? No me extraña. Ay, la pobre mujer pues ni se merecía tener una suerte como esta, caray. Oye, ¿y qué va a hacer con el dinero? Está para agujeros. Hace muy bien. Que te pague tu entierro, que para eso eres su hijo. Que no, Pepa. Comprar cosas necesarias. Comprar, por ejemplo, cambiar de cocina, comprarse un coche más cómodo. Ya. ¿Y a nosotros cuánto nos va a dar? Absolutamente nada. Ese dinero es para ella, para que sea feliz los años que le quede de vida, que se lo merece. Si ella quiere tener un detalle con nosotros, estupendo. Pero nosotros no le vamos a pedir ni un euro. ¿Está claro? Oye, 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 que yo no quiero nada de su dinero. Anda y que le aproveche. Pues muy bien. Y me voy, me voy a comerme un sándwich porque tengo hambre. Bueno, pero coge la mortadela del bote azul. Pero ¿qué dices? Es que se está caducada. Ya, pero no la voy a tirar. Anda ya por ahí. Hola señora. Hola, soy yo. Sí, la llamo para felicitarla. Qué suerte. Muy bien. Qué suerte más grande. Sí. Oye, ¿quiere usted venirse a comer mañana con nosotros? Sí, y así aprovechamos para tener una conversación seria. Es por Abelino. Sí, yo no sé si usted sabe que su hija tiene deudas con el juego. No, 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 desde hace mucho tiempo ya. Sí, pues ya sabe usted con el póker, con las carreras de caballos, la ruleta rusa. Sí, ya le han amenazado más de tres veces, pero él no quería decirnos nada pues para no, para no inquietarnos. Entonces yo he pensado que como ahora usted tiene dinero, ah, vale, 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 yo me encargo de todo. Yo mañana le doy el número de cuenta, pero no le diga nada a su hijo, ¿eh? Vale, pues ala, y no me llore, mujer. Vale, hasta mañana, buenas noches, adiós, adiós. ¿Verdad? ¿Con quién estabas hablando? Era tu madre, que dice que a ella no le hace falta para nada el dinero y que nos lo da todo a nosotras. Pero qué raro, si tiene una berria de pensión. Bueno, mañana hablaré con ella. No, 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 mejor no le digas nada, no, porque se la ve muy ilusionada. Abelino, ella es mucho más feliz viéndote feliz a ti que siendo feliz a ella. Ay, es que mi madre es de lo que no hay. Totalmente de acuerdo. Abelino, estoy haciendo la lista de la compra, mañana tenemos que ir. ¿Mañana? Pero si estuvimos el jueves. Ya, pero es que ya no queda nada. Desde luego, Pepa, es que eres como Agassi, ¿eh? ¿Por qué? ¿Tienes un saque? Bueno, bueno, pero mañana tenemos que ir. Pero chica, mañana es domingo. Tú sabes que yo no soporto los sitios donde hay mucha gente, caramba. Pues en el cementerio lo vas a pasar muy mal. Además, ¿por qué tengo yo que ayudarte? Pues para ayudarme con las bolsas. Bueno. Vamos a ver, que luego siempre se nos olvida algo. Cuatro bolsas de patatas, doce cartones de leche, un paquete de detergente de cinco kilos. Eso, lo que no pesa. ¿Tú necesitas algo? Sí, claro, claro que necesito yo, que es lo que necesito. Pasta de los dientes. No, Abelino, no. Caprichos, no. ¿Pero qué dices? Que la pasta de los dientes es un capricho. Enjuágate con lejía, que además blanquea. Bueno. ¿Algo más? Sí, compras yogures de sabores. Pero si está la nevera llena, hombre, ¿por qué dices? Pero si están todos caducados desde septiembre. Bueno, pues hasta que no se acaben yo no compro más. ¿Hay qué manera de gastar el dinero, hombre? Ah, bueno, yo necesito también champú. Eso sí, Fairey. ¿Qué Fairey? ¿Pero cómo me voy a dar yo Fairey en el pelo? Abelino, es el milagro antigrasa. Pero nada, chica, un champú normal, hombre, y bastoncillos para los oídos. Abelino, por Dios, que acabo de cenar. Además, no sé para qué me preguntan si siempre acabas comprando lo que a ti te da la gana. A ver, tomate frito, café, harina, garbanzos. Oye, 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 y cómprame algo para desayunar. ¿Qué prefieres, whiskas o pediguitpal? Y dale. Pero ¿por qué no puedo yo tomar una cosa normal, Pepa? Porque el veterinario me ha dicho que es malo. El pelo crece sin brillo. Oye, pero si tú lo que querías era tener un perro, ¿por qué te casaste conmigo? Porque tú ya tenías la caseta. Ya. ¿Sabes qué es lo que te digo? Que mañana te vas tú solita al supermercado. Vale, pero dame las llaves del coche. Dame. ¿A qué hora salimos? A las once en punto. ¡Bruja! Gracias. ¿Pero qué pasa? Abuelino, entiendo que te aburras, pero ¿no crees que eres un poco mayor ya para estar jugando con los gusanos de seda? No son gusanos de seda, Pepa. Son cartas de amor. ¿Cartas de amor? ¿De quién? Nuestras. Anda. ¿Y cuándo hemos estado enamorados tú y yo? Tú de mí nunca. Yo de ti unos cuantos años. Ah. A ver. ¿Y para qué las guardas? Con las tonterías ¿qué deben decir? Porque me hace ilusión leerlas de vez en cuando. Me traen muchos recuerdos. No, pues a mí esas cosas no me gusta recordarlas. Ay. Mira, Pepa. Estas son las que yo te escribí a ti. Es verdad. Qué pesadez. Me mandabas una cada semana. ¿Eh? Y esta es la que me escribiste tú a mí. ¿Solamente una? Solamente. Ay, qué cutrez. A ver, Lela. A ver qué pone. A ver. Abelino, no insistas más. No voy a casarme contigo porque me pareces un imbécil. Un pelmazo y no me gustas nada. Apunta para otro lado y déjame en paz de una vez. ¡Pepa! Esa soy yo. Ah. Oye, Churri, dime una cosa. ¿Por qué acabaste casándote conmigo, eh? Porque de pronto dejaste de insistir. Y pensé, entonces ese ya no quiere, pues ahora se jode. Y te dije que sí. Ah, muy bien. Mira, escucha esta otra. Oye, oye, un momento, un momento, un momento. No pretenderás leerme todas esas, ¿verdad? Que no, mujer, solo una. Calle un momento. Vale, parió. Querida Pepita, ya solamente vivo para pensar en ti. Tú no quieres verme y yo no deseo otra cosa. El amor no es justo. ¿Por qué me obliga a quererte tan desesperadamente si tú a mí me aborreces? Mi vida solamente tendría sentido si la pudiera vivir a tu lado. Pero eso no va a ser posible. Y esa idea me tortura. Durante mis interminables noches en vela me pregunto ¿por qué no quieres darme la oportunidad de demostrarte que soy el hombre de tu vida? El que colmará tus deseos y te querrá mucho más allá de lo que un ser humano es capaz de amar. Aunque parezca un contrasentido, soy al mismo tiempo feliz y desgraciado. Feliz porque te quiero y desgraciado por no ser correspondido. No sé si leerás esta carta o si la romperás sin abrirla pero la leas o la rompas mi amor por ti seguirá siendo mi más importante razón de vivir. Tuyo, Avelino. Pues claro que las leí y muchas veces. ¿De verdad? Y gracias a esas cartas de amor yo también acabé enamorándome de ti. Churre. Te quiero mucho, Avelino. ¿Mucho? ¿Sí? Mucho. Venga. Un besito, ¿eh? Bueno, 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 pero tampoco te lo tomes muy en serio. No te pases, ¿eh? Mujer, un besito. No, un besito no. Peche, pequeñito. Bueno, si es pequeñito, bueno. Pero venga y recoge todo esto que sabes que no me gustan exceder las cosas por medio, hombre. No sé, ahora lo recojo. Déjame disfrutar este momento, caramba. No, que luego lo mismo me pides que hagamos el amor. No. 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 No.